hola amigos espero estén muy bien les quiero encontrar una anécdota medio rara que a la fecha no no puedo entender por qué un cliente se molestó conmigo resulta que ese día le enseñó pues sí como tres o cuatro casas como cuatro yo creo porque me tardé recuerdo que como unas tres horas mostrándole fuimos para un lado fuimos para otro etcétera y al final vimos la casa es la que más le gustó y bueno pues me dijeron que sí y todo era con un crédito infonavit y al final pues éste era una cerrada y bueno pues yo tenía otra actividad y todo más o menos ahí éste lo programé con porque hay veces que se me junta con otro cliente pero bueno eso es eso es punto y aparte el chiste es de que con este señor se le queda la camioneta en la que venían ellos se le queda se le baja la batería y pues resulta que me dice me puedes echar este tres cables y le digo no no tengo y dice bueno pues me puedes echar un aventón a la avenida luego sí sin problema no y ya llevé a su hijo recuerdo y bueno pues ya fuimos y todo no pero resulta de que este muchacho lo llevo y en el camino le dicen ya viene un vecino dice ya vienen para acá dice bueno pues ya lo regreso y todo y al final que llegamos este lo dejo ahí con esa la camioneta y veo así me echo para atrás me echo de reversa y resulta que ese como que vi su cara de molestia y y bueno pues ya hasta ahí quedó ese día sin embargo este pues yo le dije me tengo que ir muchas este gracias y ahí estamos en contacto y mandarme los papeles y todo pero resulta que ya después jamás me contestó le mandé un mensaje que pues siquiera por por atención o por por educación que me pudiera contestar el mensaje y jamás 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 me contestó y dije no pues si vi su cara de molestia y fue seguramente por eso entonces pues bueno así así pasan y creo yo que no está bien que me condicionen de alguna manera aunque ni siquiera traía cables para pasar corriente y bueno pues esta fue una anécdota bastante rara y no sé qué opinión a ver déjenme en los comentarios y los leo gracias